Para que mi sueño, de haber retratado un pecho Para que te cuentes, cuán gran destino Deja de escucharte con este nuevo amor Que me tiene al borde de esta condición Deja de escucharte con este nuevo amor Siempre he visto vida, pero nunca dirás Que el amor verás 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 Te lo diré, sinceramente, en vivir la inmensidad sin conocer la gracia de la que siempre canta. Te lo diré, sinceramente, en vivir la gracia de la que siempre canta. Te lo diré, sinceramente, en vivir la gracia de la que siempre canta. Te lo diré, sinceramente, en vivir la gracia de la que siempre canta. Te lo diré, sinceramente, en vivir la gracia de la que siempre canta. Te lo diré, sinceramente. Te lo diré, sinceramente, en vivir la gracia de la que siempre canta. Te lo diré, sinceramente, en vivir la gracia de la que siempre canta. Te lo diré, sinceramente. Te lo diré, sinceramente, en vivir la gracia de la que siempre canta. Te lo diré, sinceramente, en vivir la gracia de la que siempre canta. Te lo diré, sinceramente, en vivir la gracia de la que siempre canta. Te lo diré, sinceramente, en vivir la gracia de la que siempre canta. Te lo diré, sinceramente, en vivir la gracia de la que siempre canta. Te lo diré, sinceramente, en vivir la gracia de la que siempre canta. Gracias.